Muchísimas gracias a todos. Vamos a comenzar con la información de hoy en relación a los efectos de la sequía y los incendios forestales. Se empiezan ya a ser evidentes los daños en varias localidades del país. Es el caso de Valle de Bravo, en el municipio del Estado de México, que vive en gran medida del turismo y que hoy sufre una terrible ausencia de visitantes por la pérdida de parajes verdes y por el bajo nivel de la presa Miguel Alemán. La afluencia turística en Valle de Bravo ha disminuido notablemente debido a la desaparición de los paisajes verdes causada por los incendios forestales, así como el bajo nivel de la presa Miguel Alemán. Pero sí, sí ha afectado un poco porque la gente no viene a lo mismo. Viene y ve el agua más bajo y no les gusta, dicen que está más feo, ¿para qué vienen ya? Este declive ha generado preocupación entre los visitantes como el señor Filiberto, quien solía frecuentar el municipio por su atractivo turístico, pero ahora observa cómo los recursos naturales se agotan gradualmente. Pues hemos visto el nivel, de hecho yo recuerdo que estaba hasta acá, llegaba el agua y ahorita ya se ha afectado tanto el espiaje. Ahora sí que es preocupante que nos enfoquemos a esto, cuidar, porque a futuro nuestros hijos, nuestros nietos, esperemos que vean lo que nosotros vimos antes. Para Francisco, quien depende del turismo, estos desastres naturales están afectando su economía debido a la ausencia de turistas. Dice que la situación en la presa de Valle de Bravo es preocupante, ya que la sequía ha alejado las lanchas más de 15 metros del muelle, dejando un camino de lodo y cintas de peligro. Llovía mucho en el diario y llovía por estas temporadas, por estas fechas, y ahorita hasta junio, julio, ojalá si llueva, como el año pasado, casi no llovió. El último informe técnico de la Comisión Nacional del Agua con Agua resalta que el nivel del sistema Kutzamala que incluye las tres presas se encuentra al 29.79%, cifra que ha generado preocupación ya que ha rebasado el 30% por primera vez en la historia. Con uno, Diana Solórzano.